¡Qué es el helado! ¡No mames, huevos! ¡No mames! ¡A la aire! ¡Ya con otro! ¡Con otro, por favor! ¡Otra! Bueno, una antes de más. La cara, la cara, la cara. ¡Sompera! 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 ¡Nos vemos! ¡Los vemos, no es chido! ¡No! ¡No! ¡Por estas p*** de boleras! ¡Pinche carno! ¡El otro es por otro lado! ¡No se hizo nada! ¡Ah! ¡Ah!